...reparó las armas. Para éste, usó solamente las materias de cualidad excelente, como cartón, sientas y barras de hierro. Para ser el caballero magnífico que era, el hombre necesitó un nombre bueno para sí, su y su caballo. Él decidiólos y fue contento. Solamente tenía que encontrar una doncella para su atención especial. Si una persona lo viese, una mañana, Don Quijote se armó, montó rocinante y fue al campo. Cuando estaba caminando, él realizó que no era armado caballero y no caballeros. Decidió que armar en el primero castillo que se encontró, como en los libros. Por la tarde, él vio una venta que él creó ser castillo. En la venta estaban dos mujeres muy feas. Don Quijote creó que ellas estaban donesillas o damas. Él dijo no puso a atacar a ellas porque él era un caballero andante. Cuando ellas oyeron esto, no pudieron tener la risa. Ellas pretendió que en realidad estaban damas y ofrecieron sus cuerpas a él. Pues, Don Quijote habló al ventero y recitó una poema a él. El ventero no fue impresado y dijo que si Don Quijote quisiera dormir, necesito trabajar. Don Quijote, necesito comer. Don Quijote fue muy cansado y decidió a acapada. Después, él llamó con el ventero y enceróse con los caballeros en la caballeriza. Él dijo, un caballero valeroso, debo velar las armas por una noche en la capilla. El ventero era un poco sacaron y fue a la exterior a hablaron con Don Quijote. Él dijo que un caballero andante debó tener unos ecuaderos, mucho dinero y limzas limpias. Dios mío, señor. Antes de Don Quijote puso las armas en una pila, unos areríos estaban en la venta. Ir a dar agua a sus caballos. Don Quijote derivó uno de los areríos en la cabeza. Los otros areríos empezaron a tirar pedros porque ellos eran amigos del otro areríos. Antes de esto, Don Quijote se disculpó a los areríos. Medroso de esto, el ventero trajo un libro porque ellos eran amigos del otro areríos. Antes de esto, Don Quijote se disculpó a los areríos. Medroso de esto, el ventero trajo un libro donde asentaba la paja y la setara con un cabo de vela. Y con te vio, Don Quijote hacía un caballero andante. Porque los mercadores no le gustaron los caballeros y especialmente los caballeros rudos se atacaron. Ellos usaron la misma lanza para dar palos a Don Quijote cuando el primer mozo deseó su... El segundo empezó a dar palos a pobre Don Quijote. Cuando ellos estaban terminando salieron, pobre Don Quijote no podía hacer nada porque todo su cuerpo estaba dañando, solamente porque era confuso. Poco, loco... Los libros despertó a Don Quijote y empezó a dar voces. Don Quijote trató a parar ellos, pero no podía. Y en poco tiempo, todos los libros estaban perdidos. Don Quijote estaba quince días calmas en su... Hey, ¿any questions? That has got to be the most ridiculous load of pig crap I have ever seen. That's enough out of you! ¡Tu Agent te Testing cuidado! That's enough out of you!